económica. ¿Cree que la crisis actual generada por la expansión del COVID-19 acabará con el sistema económico capitalista? Y bien, después tenemos otra preguntita por aquí con el chat. Bueno, dice Noelías Pistán. Muy buenas. Con respecto a un estado global, ¿cuáles serían sus contras o dónde estarían los detalles más escabrosos? ¿O si ello no nos dejaría a merced de ciertas decisiones aún más problemáticas para los afectados por los países con menores recursos? Gracias. Bien, sobre lo primero, no quise entrar en el tema de la crisis actual como una crisis del capitalismo, primero porque tenemos poco espacio y porque quise más bien referirme a aquellos aspectos que están a la vista de todos. Tiempo habrá de profundizar. Obviamente el capitalismo multinacional y con un peso exagerado del sector financiero, especulativo, etc., eso está muerto. Es decir, en el sentido de que ha quedado descolocado porque su manera que tenía de gobernar el mundo pues ha estallado con lo que dije antes, con la falta de utilidad alguna ante la opinión pública, etc. El problema de las instituciones que actuaban como tostaferros de los grandes poderes económicos es que el problema de gobernar el mundo desde las sombras es la falta de legitimidad. Por eso que la solución está en la democracia. Pero antes de entrar en eso, ¿esto puede acabar con el capitalismo? No. El capitalismo en sí necesita un sujeto político y social global fuerte como para poder superar el sistema capitalista. Y eso justamente, ya ni me lo planteo, porque si no tenemos un sujeto social y político suficientemente fuerte como para llevar la democracia a una escala global, cuando hablo de una escala global, para los que hemos sido educados políticamente en el marxismo, todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Marx nunca pensó en la posibilidad de una revolución que no fuera mundial. Ya sabemos lo que pasó después con las revoluciones en un solo país, etc. Por lo tanto, si esto pudo ser cierto, probablemente una intuición genial de Marx, etc., en su momento, hoy en día es que es lo que yo quise demostrar, es que es una necesidad urgente superar el sistema político mundial con los cambios que se supone para cambiar el sistema económico mundial. Tengamos o no tengamos fuerza y movilización social suficiente para llegar con esos cambios mucho más allá. Y vamos a lo segundo. Yo, todo lo que sea, hacer una constitución, unas elecciones y un gobierno al que podamos derrocar en las urnas, creo que no tiene, digamos, pegas importantes, es decir, contras importantes, porque una de las cosas que hemos aprendido en este siglo, sobre todo a partir de la experiencia en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, independientemente de las dificultades actuales, es que se puede ganar unas elecciones y desde los gobiernos hacer reformas radicales. Se puede hacer eso. Y entonces, si se puede hacer en un ámbito, digamos, regional, la América bolivariana, o se puede intentar hacer en un ámbito regional como la América bolivariana, ¿cómo no se podrá hacer mundialmente? Es que necesitamos hacerlo mundialmente, porque es un problema de supervivencia. Fijaros en una cosa, yo no estoy planteando la cuestión ideológica, estoy planteando un tema de supervivencia de la propia humanidad, de que no tiene los instrumentos políticos para enfrentarse a las amenazas globales, porque no existe un poder político mundial capaz de hacer política y de tener un presupuesto y de tener unos medios, entre otras cosas, para acabar también con la desigualdad que existe entre el norte y el sur, entre diferentes zonas del mundo. Entonces, yo no lo veo pega, si es una democracia de verdad, claro, se pueden ganar y se pueden perder las elecciones. Puede haber un gobierno mundial conservador o un gobierno mundial reformista, o de izquierdas, o de derechas, hasta puede los ultras, como pasó en Estados Unidos, en Brasil, y llegar al gobierno. Pero es que no existe otra manera de poder avanzar más que por la vía democrática. En el caso de una vía democrática global es ya cuestión de supervivencia, pero para transformar también la sociedad en todo el mundo y acabar con las desigualdades que han ido creciendo con la globalización económica, necesitamos un gobierno a poder ser y de eso nos encargaremos también de dar nuestra aportación que respondan esos gobiernos a una idea de progreso que, como saben todos los que nos siguen en la historia de Abate, no consideramos, como los postmodernos, que eso es una cosa del pasado, es una cosa del presente y del futuro. Necesitamos una perspectiva de progreso. Y el hecho en sí de crear un gobierno con fuerza mundial, quienes más lo temen son los propios poderes financieros y multinacionales que han gobernado el mundo hasta ahora, porque no quieren compartirlo, lo tenían muy fácil, pero han fracasado. Y la humanidad no puede estar esperando a que esos señores tengan garantizado sus beneficios económicos por vida, en toda su vida, mientras la gente está muriendo masivamente. De ahí que el cambio que se ha dado en Alemania, y por parte sobre todo de la señora Melker, pues es muy significativo, porque se puede dar en otros lugares. La democracia es la vía para cambiar las cosas en este mundo que vivimos, ¿no? Y lo ha demostrado la experiencia última, concretamente en América Latina, pero no solo en América Latina. Nosotros tenemos ahora un gobierno de izquierda en España, donde se están haciendo cosas. A lo mejor no es la revolución pendiente con la que hemos soñado, pero es que cuando vivimos situaciones de extrema necesidad, por ejemplo en el ámbito social, o de extrema necesidad en el ámbito global, como a las que nos estamos refiriendo ahora, es que cualquier cambio es una revolución. Y tenemos que saber que, aparte de la ideología, de lo que nos gustaría, y de la revolución que hemos amado y en la que nos hemos formado, quizás lo más urgente sea una serie de reformas imprescindibles para luchar con la disuvaldad social en general, pero en este caso, para algo... ¿Por qué creéis que hubo un cambio en Europa? Es que la pandemia no perdona ni a ricos ni a pobres, no perdona a nadie. Y destruye la economía. Y si destruye la economía no hay salarios y no hay puestos de trabajo, pero tampoco hay beneficios de los empresarios. Estamos viviendo una situación límite y tenemos que generar respuestas que no son las respuestas del siglo XX, ni siquiera las del siglo XIX, por mucho que nos inspiremos, y yo soy de los que más en nuestros clásicos. Bien, entonces, doctor Carlos Barros, por acá también tengo otra pregunta, de Oscar Salas de Gallegos. Bueno, le dice buenas tardes, me imagino ahí, dice mi pregunta, ¿no? Si la crisis generada por el COVID-19 fortalecerá o acabará los esfuerzos de integración como la Unión Europea, en especial la indiferencia inicial en cuanto a Italia por los demás integrantes del bloque. Esta crisis, ¿usted cree que favorecerá un resurgimiento de los nacionalismos? Gracias. Bueno, quizás por aquí, si me permite, un par de preguntitas más para ligera en la charla. ¿No? ¿En qué situación está la historia de las mentalidades? Y la última, ¿qué nuevas investigaciones usted está preparando en la actualidad? Muchas gracias. Bien. Pues cuatro cosas. Primero, sobre Europa ya contesté en la charla. Creo que Europa, de una manera también inesperada, está viviendo un cambio importante que no sabemos, ni siquiera sus protagonistas saben a dónde nos puede llevar. Yo creo que, desde luego, el cambio de orientación que se le ha dado a la política económica europea es muy, muy, muy positivo y nos retrotrae al proyecto inicial, al proyecto inicial de Europa, que no era la Europa de los mercaderes, ¿no? Sino que era la Europa de todos. Por lo tanto, ahí poner todas las esperanzas y que, además de la necesidad imperiosa de dar respuesta a la pandemia y a sus consecuencias económicas, cuenten, pues, otros objetivos, que son los viejos objetivos de una Europa, de unos Estados Unidos de Europa. Yo, en eso, soy optimista, que este cambio no solo continúe, sino que, además, se extienda a otros ámbitos. La eclosión de los nacionalismos, bueno, ya decía un filósofo ruso de principios del siglo XX que hay nacionalismo del gran ruso y los nacionalismos que siempre han estado, de nacionalidades que siempre han estado oprimidas. Los peligros son los grandes estados nacionales, ahora mismo lo vemos con el proteccionismo en Estados Unidos y en otros países, que es muy importante porque añaden más leña al fuego de la crisis que estamos viviendo. Bueno, bien contra las identidades, la identidad nacional es un derecho político que nació con la Revolución Francesa, ¿no? Y ya digo que hay varios tipos de nacionalismo. De todas maneras, y es compatible con una globalización política. De hecho, los nacionalismos pequeños, yo soy gallego, y que siempre ha sido históricamente una nación sin Estado, pues los nacionalistas gallegos se sienten más cómodos en un Estado europeo y no digamos en un Estado mundial, etcétera, ¿no? Que en el Estado español, aunque muchos de nosotros, pues eso, somos gallegos, pero también nos sentimos, por supuesto, españoles. Por lo tanto, si se avanzan en esa dirección, claro, hay que vencer la resistencia de determinado nacionalismo, sobre todo, por ejemplo, de países que tienen sistema autoritario y que se protege en el nacionalismo para enfrentarse a, para negar, digamos, la integración en una autoridad política superior. Pero eso, para eso tenemos la experiencia de Europa. De Europa todo el mundo acabó cediendo, después, atribuciones para aceptar la integración en la Unión Europea, porque está claro que suponía más ventajas que desventajas. Lo mismo podríamos hablar a nivel mundial. Bueno, la historia de las mentalidades, cambiando completamente de tema, pues es, yo la practiqué, pues llevo practicando más de 30 años, en un momento que empecé, en los años 80, en un momento que ya me decía mi amigo Jacques Legault, que sin haberla agotado, los franceses, el historial de los franceses, ya la habían abandonado. Por lo tanto, me alegra decir que en este momento ver colegas que en aquellos años, pues estaba haciendo historia venemencial o historia económica, etc., y que ahora están prestando atención a las mentalidades. Hay un momento interesante para, de vuelta, hacer historia de las mentalidades. Lo único que quiero añadir, que hoy, a diferencia de lo que sucedía en los 70 y 80, solo tiene sentido hacer historia de las mentalidades si se hace una historia global, si se hace una historia de las mentalidades que al mismo tiempo es social, es política y económica, etc. Bueno, yo ahora estoy aprovechando el confinamiento para... Tenía tres libros. Uno ya está dado a la imprenta, en la editorial Viejo Topo de Barcelona, pero bueno, con la pandemia eso está paralizado, que es sobre el concepto de nación en maras. Y tengo dos que estoy a punto de terminar. O sea, como sabéis, yo soy medievalista. Uno, una actualización y ampliación de todos mis trabajos sobre historia de las mentalidades en la Edad Media. Y otro, sobre el mito y la realidad sobre el mariscal Pardo de Sela, que es un tema, digamos, gallego. Fue un noble en el siglo XV que fue degollado por los reyes católicos, que ha generado toda una tradición a favor y en contra. Y yo estoy haciendo un libro sobre ese tema, que además tiene un interés universal, porque un problema que tenemos los historiadores es cómo enfocar qué hacemos con los mitos y las tradiciones inventadas. Y yo soy partidario de que hay que estudiar con documentos, pero también considerar fuente histórica las propias tradiciones orales, aunque eso nos da más trabajo, porque es más fácil coger la documentación y escribir una historia que tener que hacer eso y al mismo tiempo ver cómo esa historia ha ido cambiando de boca en boca y a veces de escrito en escrito. Pero es muy importante, porque los mitos y las tradiciones tienen una gran influencia en el público. Y entonces yo estoy tratando de hacer las dos cosas, la parte histórica y la parte mítica del romance del mariscal Pardo de Sela. Y espero que si sobrevivimos todos, y pienso que las cosas en España, a pesar de que crecen de nuevo los contagios, están relativamente controlados, puedan acabar estos libros y poder prender nuevas metas. Combinando, como veis, todo eso con incursiones mías que en Historia Debate llamamos de Historia Inmediata, de lo cual también podría sacar un libro, porque desde la primera vez que enfoqué histórica, historiográficamente, un tema de actualidad, que fue con la revuelta de Chiapas en 1994, pues ya tengo entre textos y conferencias, pues como para un volumen de Historia Inmediata, donde trato de ser coherente con lo que defendemos. Es decir, el historiador no puede vivir de espaldas del presente, hay que hacer historia con rigor, pero desde el presente y para el futuro. Claro que sí, doctor. Muy bien, recordaba muy bien con una granza de la época de pegrado, el tema de mentalidad, es lo que manifestó, ¿no? En fin, de todas maneras, es gratificante escucharlo muy bien, por su charla. Simplemente quería pedirle, no sé, un mensaje final para todos los historiadores, que estamos escuchándolo, quizás algunos aportes, o algo que quieras agregar. Bien, mi mensaje tiene tres partes, sobre todo a los historiadores jóvenes, innovar, que se ha perdido el gusto por la innovación, no hacer historias de espaldas al presente, y usar a tope, no sé si ahí lo entendéis, a tope, las nuevas tecnologías, porque son las que nos permiten, primero, coordinarnos entre nosotros, y llegar al gran público. Pienso que todos los retos que tiene la humanidad en este siglo XXI, no tienen solución sin la historia, sin una perspectiva histórica, sin tener en cuenta que la historia, pues, no solo sirve para entender mejor el presente, sino para tener más elementos, para construir un futuro mejor. Nada más, y muchas gracias a todos vosotros. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, ahora vos doy pase a Daniel. Daniel, adelante. Gracias, Júbel. A bien, gracias al doctor Carlos Carlos por estar el día de hoy aquí, y a todos los que tuvieron, a pesar de los pequeños inconvenientes que tuvimos al inicio. A bien, gracias, doctor Carlos Vargas, y, bueno, estaremos en contacto. A bien, esto ha sido otra vez que hablemos de historia y será hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias a ti, Daniel. Que te mejores, Daniel. Igual, igualmente, ustedes todos que estén viendo por allá también. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.